Amigas y amigos que leen por gusto, me acompaña el actor y director teatral Francisco Cabrera. El motivo de esta charla es la reposición de la adaptación escénica de la Metamorfosis Francafka, Metamorfosis se titula, que se presenta en el Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores. Francisco, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Leí una información que me llamó la atención en el comercio a propósito de la temporada del año pasado, pero que a la vez me pareció muy alentadora, porque la primera lectura que hiciste de Kafka en el colegio fue complicada, ¿no? Claro, un chico le manda a leer una obra tan compleja, pues ahí el primer encuentro no es tan grato. ¿Qué recuerda de esa primera experiencia? Que no entendí mucho, ¿no? Es más, la volví a leer ya en una versión teatral cuando estaba estudiando actuación. Tampoco la llegué a comprender de todo. Fue ya cuando decidí ponerla en escena, que investigué, leí detenidamente, interpreté, leí las cartas de Kafka a su papá, ¿no? Entonces ya pude hacerme una idea más clara de lo que quería resaltar. ¿Y qué es lo que te llama la atención ya de esta obra? Fue publicada en 1915, fíjate, y sigue vigente. Sí, también tiene que ver mucho también con la interpretación que le da cada encargado de una puesta en escena o una lectura, ¿no? Es la inconstancia de los efectos, para mí. Básicamente. Sí, es evidente que tiene que ver con la necesidad que tiene la familia de que una persona lo mantenga y cuando yo no lo mantiene, se vuelve un insecto, perdón. Mi lectura es esa, pero no es la principal. Mi lectura es si los efectos son reales, o sea, los efectos en general, si tu papá te quiere, si tu mamá te quiere, si tu namorada te quiere. Y si es así, ¿por qué? O sea, si cuando tú dejas de cumplir una función o no haces lo que se espera de ti, el afecto sigue siendo igual. Esa es una duda que siempre tengo y creo que todos tenemos, ¿no? En muchos casos, este, que de parejas o núcleos familiares se separan, pues, y la cantidad de odio o antipatía es inmensamente similar al amor que existía. Francisco, vi la puesta escénica el año pasado y noté la intensidad en lo corporal, ¿no? Quien hace de grego, Sansa, pues, tiene un despliegue bastante intenso. ¿Cómo ha sido ese trabajo, no? Pasar de la obra escrita, pues, a lo escénico. Claro, fue descubrir por qué Sansa se transforma. Tenía que encontrar mi propia interpretación y para mí era el desastre. O sea, yo enfaticé en resaltar el desastre que tenía en la casa, ¿no? La dureza o situaciones, ¿no? Como te digo, resalté situaciones que estaban esbozadas o que podías imaginar en el libro, por ejemplo. Para mí era muy difícil entender por qué una mamá abandona al hijo. Lo único que se me ocurrió, y esto fue jalar un poco, o sea, jalar de la versión original, es que la mamá estuviese muy, muy enamorada, tipo una quinceañera loca por el padre, ¿no? Entonces, en determinado momento, la madre tiene que escoger entre ser mujer o ser mamá, cosa que desgraciadamente a veces pasa. Entonces, es por eso que ella abandona al hijo. Y Sebastián trabaja golpes emocionales. Cada vez que ve algo en la casa que le causa desagrado, que parece moralmente incorrecto, o es considerado como falta de afecto, él recibe golpes y empieza la transformación. O sea, en ese caso, la transformación se da por lo poco real que es el amor que sienten por él. Él lo presiente. Son las licencias que se toma el director. Es que es leer una obra, hablábamos que fue publicada en 1915, ahora, ¿no? 2024, perdón. Tiene un papel importante también la música. ¿Cómo la fuiste seleccionando? Estábamos escuchando ahora la... Básicamente es gusto personal. Gusto personal, o sea, no que me guste y punto, digamos. Es qué cosa puede generar un ambiente hostil, pero a la vez atractivo, que era mi idea. De desorden, pero un poco de abandono con cierto estilo, con cierta, no sé cómo decirlo, estética. Entonces me incliné por el rock ochentas, setentas, americanos, sesentas. Se me ocurrió que el papá, como puede ser, tiene discos que fuera un melómano. Entonces la música acompaña el desorden que se va a generar en la casa. Ellos son como... es una familia que le gusta escuchar la música y celebra y decora los momentos con sonido. Esta temporada va hasta el 8 de julio. Quisiera, por favor, que nos inviten, nos des algún detalle, horarios y fechas. Sí, sí, por supuesto. Vamos hasta el 8 de julio en el Centro Cultural Ricardo Palma. De viernes a domingo a las 8 de la noche y domingos a las 7 de la noche. Las entradas están en Join Us. Los invitamos. Es una experiencia, creo yo, interesante. Para cerrar, Francisco, si tuvieras que adaptar otro clásico a la literatura, ¿cuál podría ser? Bueno, no sé si es un clásico, pero siempre he sentido fuerte atracción por el ensayo sobre la zaguera de Saramago. Sería muy interesante. Lo hicieron de Hollywood, me parece, ¿no? Sí, es cierto. Pero claro, tomaron ciertos fragmentos. Me parece durísima esa historia. Yo sé que no es un clásico, pero es un libro que me llama la atención. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Gracias. Gracias.